Nosotros vamos a tomar contacto, Mabel Traver es mi nombre, vamos a tomar contacto con nuestra primera entrevistada del día de hoy. Es la doctora Teresa Torralba. Ella es doctora en neuropsicología y además es la presidenta de la Fundación INECO. Teresa, buenas tardes. Encantada, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. A ver, vamos a arrancar y te voy a preguntar específicamente, ¿cuál es la función del Instituto de Neuropsicología en la Fundación INECO? Bien, a ver, la Fundación INECO de por sí es una fundación que fue creada ya hace muchísimos años conjuntamente por el doctor Manes y un equipo de personas entre las que yo me encuentro, que tiene como misión y objetivo tres pilares fundamentales. Por un lado, la concientización a la comunidad acerca de las enfermedades del cerebro, enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Por otro lado, la capacitación a profesionales de la salud en relación a estos temas. Y quizás su alma mater, que es la investigación. Es decir, es investigar acerca de cómo funciona el cerebro en condiciones normales, cómo funciona el cerebro cuando existe alguna patología neurológica o psiquiátrica y cómo estos avances se pueden aplicar específicamente a mejores políticas públicas, a la gente. Es decir, cómo podemos vivir mejor a partir de estos conocimientos. Esa es la Fundación INECO. Perfecto. Yo me acuerdo que justamente tuve la posibilidad de participar en lo que ha sido, en lo que fue, como bien decías vos, hace unos cuantos años, la presentación de la Fundación y todo lo demás. Pero es bueno que la gente sepa y que esté enterada específicamente de qué se trata. Cuando hablamos de cuestiones que están relacionadas con el cerebro, con la salud mental y todo lo demás, hasta hace un tiempo había una cosa como un plurito como para poder hablar de cada una de las instancias. Ahora, todos tenemos una actividad y una función en la vida que nos atañan y nos llegan absolutamente a todos. O sea, el cuerpo humano tiene un armado, tiene un componente específico que termina siendo afectado por todas las cosas. Y me imagino que acá también empieza a tallar lo que es en el tema del comportamiento, en el tema de nuestro cerebro, en el tema de cómo nos van rebotando, cómo nos van manejando lo que son las afluencias externas, ¿no? O sea, los registros que se van sumando, ¿o me equivoco? Definitivamente el medio ambiente tiene un efecto, o sea, el medio ambiente, el contexto, nuestras experiencias tienen un efecto directo sobre nuestro cerebro. Históricamente, y vos lo sabés bien, y todos lo sabemos, que siempre hubo esta discusión acerca de cuánto es lo que viene ya configurado, cuánto es genética y cuánto es ambiente. Y hoy en día sabemos, básicamente, este nuevo concepto de la epigenética hace referencia a que ya es indivisible esto. Es decir, nosotros venimos con un plan genético, venimos con ciertas cuestiones heredadas, heredadas, probablemente, pero esas cuestiones heredadas, esa genética, ese plan que en realidad está configurado para bien o para mal, digo, es decir, la presencia de alguna enfermedad o la presencia de características de personalidad, puede ser absolutamente modificado, puede ser disminuido su expresión a través del medio ambiente. Así que, como bien decís vos, todo aquello con lo que experimentamos cada uno de los días va configurando nuestro mapeado cerebral, nuestra red cerebral. Vamos incorporando, inclusive, en algún momento yo había leído algo así como que el ser humano nace con una memoria virgen, pero después a medida que va pasando y que va evolucionando, va recibiendo mensajes. Y es cierto porque a mí me pasó, inclusive dentro de lo que es el entorno familiar, gestos o articulaciones o modalidades que venían de una cuestión de observación en el entorno familiar, que a lo mejor por una, no sé, por un tema absolutamente propio, si no hubiese estado en ese núcleo, a lo mejor no lo tenían. Seguro, o sea, a lo mejor no, es seguro. Es seguro. La influencia, sí, eso es seguro, la influencia externa es impresionante. Yo, en eso tenemos como mucha, mucha información, estudios. Por supuesto que hay como, hay genes que hacen que se expresen en una familia, en un mismo grupo familiar que se expresen algunas características, pero hay otras que son definitivamente, son como copiadas, entre comillas, ¿no? Es decir, uno las observa, las observa, las observa, la forma en que nos expresamos, la forma en que movemos las manos. Ni hablar, ni hablar los modismos en nuestro lenguaje, ¿no? Que eso no solamente es a nivel familiar, en general es a nivel social, a nivel grupal. Es decir, que todo eso, o mismo, y hay cerebros que tienen una influencia mayor y otros que tienen una menor. Yo recuerdo que tenía una amiga que cada vez que viajaba, por ejemplo, al interior, se iba a Córdoba y volvía hablando como una cordobesa. Se iba a Estados Unidos y tenía el acento yanqui. Entonces, hay gente que es como, que absorbe más esa capacidad de cambio y es más flexible en ese sentido, que tienen aprendizajes mayores, digo, en cuanto a modismos o formatos y mismo idiomas. Y otra gente que quizás tiene como ya más establecido su propio patrón y no es tan influenciable por el medio ambiente. Decime, a medida que se van conociendo cada uno de los detalles, digo, por ejemplo, dentro del mismo estudio de la función de la salud mental y todo lo demás, ¿se puede prever algún tipo de reacción, de situación o de enfermedad dentro de una persona o de características? Mira, hay mucho estudiado y por supuesto que hay algunas enfermedades psiquiátricas o condiciones vinculadas con la salud mental, como querramos llamarle, que definitivamente tienen una mayor heredabilidad. Ejemplo, las personas con, sí, las personas que tienen la condición del trastorno por déficit de atención, que es muy conocido, especialmente en los niños, pero también hoy lo conocemos bien fuertemente en los adultos, las personas con TDAH, déficit de atención, se sabe que es una de las condiciones de salud mental más heredadas o más genéticas que existen. Por lo tanto, cuando uno, en general, ¿no? Nosotros que atendemos pacientes en la clínica de TDAH en INECO, cuando uno se encuentra con un chico de 20 años que tiene diagnóstico de trastorno por déficit de atención, muchas veces les preguntamos si algún papá, padre, madre, abuelos, tíos, no tienen estas mismas características, porque se sabe que tiene una importante carga genética, uno de los trastornos psiquiátricos como más importante en ese sentido, con carga genética. También pasa en el trastorno bipolar, es decir, hay una carga genética, siempre, por eso en la entrevista clínica es tan importante para conocer de dónde viene, cuáles son las características también a nivel familiar. Pero, aunque, sí, perdón. No, 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 no. Hacer hincapié en que, aunque existe esta condición con una alta heredabilidad, eso no quiere decir que uno no pueda lograr que la expresión de esa condición sea la menor posible y que no impacte en la vida de la persona. Porque, en definitiva, no importa tanto cuál es la etiqueta de qué es lo que yo tengo o qué es lo que tiene aquel, sino es cuánto le impactan sus síntomas para poder lograr los objetivos de su propia vida, ¿no? De poder ser feliz, poder trabajar, poder relacionarse, poder formar una familia o cuál sea el objetivo de cada uno. En medio de todo eso, me imagino que se van midiendo cuáles son las evoluciones. Digo, una vez que está diagnosticado el tema, me imagino que aparecen las posibilidades de determinados tratamientos que son, entiendo, absolutamente personales, ¿no? Porque cada ser humano es un mundo completamente independiente. Y sí, son realmente hechos a medida. Sin embargo, también es importante decir que, como la ciencia ha avanzado mucho y existen algunas medicaciones o farmacología que ya está como probada para mejorar tal o cual patología, lo cierto es que la medicación, en algunas de estas condiciones, no en todas, ya está más estandarizada. Es decir, existen algunos tipos de medicación que ya se sabe que funcionan bien para, no sé, estabilizar el ánimo en los pacientes con trastorno bipolar, para mejorar el ánimo en los pacientes con depresión, alguna farmacología que existe para mejorar la atención en los pacientes con TDAH, pero siempre, y nosotros por lo menos es la filosofía y la evidencia, ya basada en evidencia científica, ¿no? De la Fundación INECO y de los profesionales de INECO, que muchas de estas condiciones no se tratan solo con fármacos, se tratan con, como bien dijiste vos, hecho a medida con tratamientos cognitivos conductuales, con tratamientos familiares, con tratamientos cognitivos, con neuropsicología, entrenar las funciones, lograr que el paciente sea más eficaz o más eficiente en lo que quiera hacer. Es decir, que hay una combinación de factores que se utilizan, de tipos de tratamiento para lograr los objetivos finales de ese paciente, ¿no? Y de esa familia. Recién vos mencionabas justamente lo del tema de la participación familiar y demás. La pregunta que te hago está relacionada con el entorno específicamente de una persona que está en medio de un tratamiento. ¿Qué incidencia tiene? Ellos deben ser capacitados, deben ser preparados también para conocer cuáles son las medidas a llevar adelante. O sea, todos sabemos que cuando hay una persona con una dolencia en un entorno, en un grupo familiar, eso se hace absolutamente extensivo a todo el grupo. Total. Sí. No sé. Fundamental, fundamental lo que vos decís. De hecho, no hace tanto sacamos un libro nosotros desde Fundación INECO con algunos autores que compartimos. La autoría que se llama Saber Acompañar. Ese libro de Saber Acompañar es justo para familiares, o sea, es un entrenamiento para los familiares de las personas que tienen alguna enfermedad del cerebro. Y llamamos enfermedades del cerebro en un término muy amplio. Es decir, enfermedades que tienen que ver con la mente y también con la llamada neurología. Es decir, psiquiatría y neurología. Enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Porque el rol del familiar, primero porque el familiar, por supuesto que es diferente hablar de un familiar, de una persona que tiene un TDAH, que es una condición que se puede dar en forma leve, que los pacientes son funcionales, que pueden trabajar, que pueden triunfar en su vida perfectamente bien, que hablar de una persona que sufrió un traumatismo de cráneo y perdió absolutamente su funcionalidad y tiene que empezar de cero. Entonces, por supuesto que todos los casos son diferentes. Es un paciente con accidente cerebrovascular, es diferente el impacto que puede tener. Algunos pueden ser muy leves, otros pueden ser tremendamente invalidantes. Pero siempre, siempre la familia tiene que saber. Es decir, la psicoeducación para nosotros es clave. Si el paciente concurre solo a INECO, nosotros lo intentamos citar a un familiar para explicarle cuál es el perfil cognitivo, cuál es el diagnóstico. Eso lo hace en general el médico a cargo de ese paciente, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico médico? ¿Cuál es el diagnóstico cognitivo? ¿Cuál es el tratamiento que nosotros consideramos que va a ser mejor? Y si es necesario, en casos donde la afectación es muy profunda, siempre les pedimos colaboración en el tratamiento. Es decir, un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo y que realmente tiene que aprender nuevamente a comunicarse, tiene que volver a fortalecer su funcionamiento cognitivo para volver a ir a la facultad y además tiene dificultades motoras, la familia tiene que ser parte de nuestro equipo. Y somos un equipo. El tratamiento es holístico. Familia, paciente y equipo de tratamiento, todos juntos, en pos del objetivo que nos propongamos en conjunto. Bueno, lo que estás mencionando llega muy, pero muy profundo, y esto acá lo hablo a título absolutamente personal, porque cuando uno tiene un accidente, del que yo fui y partícipe, se desconectan un montón de cosas y no por falta de voluntad, sino por desconocimiento, el entorno familiar muchas veces no sabe o no puede resolver las situaciones. Y cuando uno ignora la metodología o la forma de llevar adelante, en lugar de ser una ayuda puede ser un entorpecimiento. Absolutamente. Bueno, como me lo dices a título personal, a título personal te voy a mandar nuestro libro para que lo tengas. Genial. Así lo mirás y me das tu feedback, pero definitivamente comparto con vos que el conocimiento abre puertas, el conocimiento facilita caminos y por el contrario los deja de entorpecer, porque si no sin querer quizás uno quiere ayudar y esa no es la forma de colaborar, de parte del familiar o de parte de los amigos, de lo que fuere. Entonces, cuanto más conocimiento hay de cuáles son los pasos a seguir en determinadas condiciones, o cómo colaborar, o cuánto colaborar, porque el estar muy arriba de una persona, o sea, hacerle todo a la persona que quizás ha perdido alguna capacidad momentáneamente, tampoco es lo ideal, ni a la vez dejarlo solo porque quizás necesita de la ayuda, ¿no? Entonces, esto lo traslado a nivel, digamos, ayudas motoras, pero ayudas psicológicas importantísimas y cognitivas, es decir, quizás alguien que no tiene las capacidades cognitivas como las tenía previamente, uno cree que se, no sé, que se olvidó de su cumpleaños por desamor y en realidad es porque, bueno, tiene una dificultad en la memoria y esa dificultad en la memoria hace que ahora no tenga en cuenta cuál es la fecha de cumpleaños tan importante para... O sea, cuando uno entiende, por eso los familiares, la psicoeducación a familiares para nosotros es muy importante porque en general lo que hace es que la familia al entender, tiene que resignificar un montón de cuestiones, ¿no? Tiene que poner las cosas como en otros lugares de donde los tenía y le da mucha tranquilidad, que creo que es lo más importante, ¿no? Cuando uno tiene tranquilidad y tiene un objetivo claro y un equipo de tratamiento que lo acompaña en ese proceso, las cosas se dan de una manera mejor, ¿no? O más fáciles por lo menos. Sí, la verdad que sí, o sea, bueno, nada, es fantástico poder dialogar contigo y yo te voy a hacer una última pregunta para no robarte más tiempo, por supuesto. Así como entrenamos los músculos del cuerpo en un gimnasio, lo que fuere, ¿se puede entrenar el cerebro? Respuesta sí, con mayúscula y signos de interrogación. Desde ya que se entrena el cerebro, probablemente vos trabajando en lo que trabajás lo estés entrenando constantemente, lo cierto es que quienes hacemos trabajos más intelectuales, el cerebro, las neuronas de nuestro cerebro están completamente como en movimiento y en entrenamiento, pero lo más importante, y esto como a nivel general, más allá de que hay muchos casos en particular, o ejemplos que podría darte, pero en general, siempre nuestro cerebro, para que sea un buen entrenamiento en lo que hagamos, tiene que estar desafiado. O sea, la palabra desafío es la palabra clave, clave para lo que es un buen, digamos, una buena salud cerebral, para que nuestras neuronas estén activas, para que nuestras neuronas estén interconectando. En mi último libro, que se llama Upgrade Cerebral, perdón que te lo nombre, pero justamente es un libro más actual, que tiene que ver con cómo tratar de potenciar nuestro funcionamiento cognitivo y ejecutivo en la vida cotidiana. Es decir, cómo tenemos que desafiarnos para que ese cerebro que va a envejecer, porque envejece con el paso del tiempo, lo sabemos, esté lo más activo posible y protegido frente al deterioro del paso del tiempo normal. Porque las investigaciones ya han demostrado muy claramente que aunque cualquiera de nosotros puede tener, por ejemplo, la tan temida enfermedad de Alzheimer, cuando seamos mayores, porque es una proporción alta de la gente que puede padecer esta enfermedad, si uno tiene su cerebro muy protegido, muy entrenado, los síntomas relacionados con la enfermedad de Alzheimer pueden aparecer muy tardíamente y muy levemente. Es decir, no podemos evitar la aparición de alguna patología cerebral. Eso todavía no existe. Pero sí podemos que los síntomas no nos interfieran, que eso en definitiva es lo que queremos, no nos importa tanto la patología en sí de la neurona. De hecho, podemos no enterarnos, como pasaron en algunos estudios muy interesantes, que personas que tenían la enfermedad de Alzheimer, pero que no tenían síntomas, entonces, bueno, no se enteraron hasta que hicieron los estudios post-mortem. Pero bueno, eso es lo más importante, entonces, siempre tener desafíos mentales. O sea, si es muy sencillo para uno hacer lo que hace todos los días, porque nos vamos acostumbrando, lo que hay que hacer es tener un cerebro despierto a nuevas experiencias, a desafíos, a cambios, todo lo que en la adolescencia sucede naturalmente, que después cuando somos más grandes ya estamos como más adaptados a nuestra rutina, ya nada nos parece tan desafiante porque ya lo conocemos, porque ya lo hacemos hace bastante, en realidad lo que necesitamos es ese cerebro despierto del niño, del adolescente, que constantemente busca nuevos desafíos, nuevas experiencias. Eso es el mejor entrenamiento que vos decís para nuestro cerebro. Y quien tiene algo en particular, quien necesita una estimulación porque tiene algún tipo de deterioro, existen, por supuesto, tratamientos específicos, que lo que hacen es, como quien va al kinesiólogo para mejorar su fuerza muscular, también se va al neuropsicólogo, que es mi especialidad, lo que hacemos nosotros y muchos otros, que lo que hace es, no solamente evaluar cómo está ese cerebro, es decir, cómo está tu memoria a través de una evaluación, cómo está tu memoria, cómo está tu atención, cómo está tu toma de decisiones, cómo están tus habilidades visoespaciales y tu lenguaje, en comparación con las personas de tu edad y tu nivel educativo, y te entrenamos en aquella función que en realidad no está teniendo la performance que nosotros esperamos para ese nivel. Así que eso existe. Existe, es fantástico, es hermoso, me encanta que se pueda hablar, y yo te voy a contar un detalle muy particular, o sea, cuando yo tuve una dolencia, o sea, bueno, tuve una trepanación de cráneos y con todo lo que fue por un derrame y todo lo demás, una de las cosas que me plantearon específicamente, porque había perdido lo que era toda la habilidad normal y habitual, me enseñaron a escribir de nuevo, tuve que aprender como si estuviera en Jardín de Infantes, haciendo palotes, había perdido lo que era la modulación del habla, mi papá a 3.000 kilómetros de distancia, después que me habían operado y todo lo demás, la expresión de él fue, volvió mi gorda, o sea, fue el planteo, hasta cómo se había modificado el mismo tono de la misma modulación al hablar y todo lo demás, por eso te preguntaba lo del entrenamiento cerebral, o sea, bueno, te lo estoy comentando y se me eriza la piel, porque son cosas que uno muchas veces logrado armar en ese momento un rompecabezas de 5.000 piezas, porque me decían que la posibilidad y la capacidad de fijar la observación en determinadas cosas hacía que justamente el cerebro accionara en ese sentido, así que... Bueno, no sos más que el vivo ejemplo de lo que estoy diciendo, o sea, tu cerebro ha sido tremendamente plástico, vos has tenido también la fuerza, la personalidad, digo, todo se combina, ¿no? La capacidad que tenés cerebral más tu personalidad para salir adelante frente a un hecho como este que estás contando, a mí también se me pone el piel de gallina porque vivo muy de cerca lo que les pasa a mis pacientes y, bueno, es mi entorno, así que me alegro un montón, pero vos sos exactamente esto que digo, ¿no? Es, por supuesto, voluntad, personalidad, nuestra plasticidad cerebral que permite que uno pueda volver a aprender a escribir, volver a aprender a hablar, volver a tener ese mismo formato, en la forma en que vos te comunicás en general, la prosodia que llamamos nosotros también, y también, bueno, por supuesto, acompañado de... Siempre necesitamos que las emociones nos acompañen, ¿no? El ánimo, nuestros pensamientos positivos, todo lo que sabemos que también es necesario para cualquier proceso de rehabilitación desde ya. Doctora, bueno, un placer. Perdón por haber mencionado temas absolutamente personales, pero cuadró específicamente porque estábamos hablando de algo que, honestamente, uno lo conoce... En primera persona. En primera persona, ni más ni menos. Tal cual. Y acá también hay algo que yo siempre he planteado, todo lo que está relacionado con la actividad del cerebro, con las dolencias, con la salud mental y todo, tiene que ser absolutamente difundido. ¿Por qué? Porque la gente tiene algo así como... ¡Ay, no! ¿Qué le pasa? O sea, no conocen. Sí, hay que quitar el estigma a la salud mental, absolutamente. Y esto que estás haciendo vos, que nosotros hacemos constantemente, y por eso me ofrezco que cuando quieras volvamos a hablar, para mí comunicar, hablar sobre diferentes temáticas, hablar sobre la depresión, hablar sobre los adolescentes, qué les está pasando, hablar sobre... Lo que es proteger nuestra salud mental o mejorar nuestro bienestar es clave. Sacar el estigma y hablar con nombre y apellido, porque así es que en realidad es como nos acercamos y dejamos de tenerle miedo a cuestiones que hay que encarar, resolver e ir para adelante, ¿no? Bueno, mil, mil gracias, doctora. Hemos puesto un granito de arena en lo que es parte de la difusión y el conocimiento. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Lo mismo, amigo. Hasta siempre. Lo mismo. Adiós. Era la doctora Teresa Torralba. Ella es doctora en Neurología Cognitiva. Además, es la presidenta de la Fundación INECO. Aquí, en Estrategias que suman. Estrategias que suman. Ética empresarial. Desarrollo de los trabajadores.